Contame, ¿cómo fue? Muy bien, por eso estoy bien, gracias a Dios ¿A qué hora nació? 8 de la noche O sea, ¿se te adelantó? Se te adelantó, tenía fecha para el 18 Aquí estamos con el 3.350 kg pesado ¿Y cómo se llama? Hacía la mi paz Bueno, contame cómo fueron los últimos momentos de ayer Bueno, ayer a última hora ya Bueno, no anda ido y venido y tiene que aguantar en la casa Y ya cuando he llegado ya estaba con 8 y de la taseña Así que ya estaba Y me han traído y todo, así que ahí no mami va a un quirófano Porque supuestamente vos lo ibas a tener por parto, por cesárea, ¿no? Sí, las heridas Las heridas ya están cicatrizando bien, ya tengo así, pero ya se las cerraron a los que tenía ¿Y vos cómo te sentís? Yo ahora bien ¿Y ahora que lo tenés fuera de la panza? Ya, feliz Feliz Bueno, ¿y qué dice la familia? Ay, los papás cuando vayan a la casa Todos van a estar ahí esperando ¿Qué es lo que sabes respecto a la gente esta? ¿Se acercó? No, ninguno Después que me han dado el acta a mí, que estaba internado, no, ninguno se han acercado Tampoco han... Es un hermoso chango A pesar de todo lo que ha pasado, ha salido, sí, un poquito medio asustadito, pero supongo yo que lo va a ir superando Bueno, y esa chocha Ah, chocha, sí Bueno, y esa todos ustedes también Todos, porque es un milagro de Dios, que ha nacido bien Gracias a Dios andó bien el parto, ha sido ligero Pero tiene la herida Todavía lastimada, eso, la parte de donde... la parte de las piernas La más afectada Sí, esa es la más afectada, donde tiene todavía la herida, sí